Nos da mucho gusto saludar a este personaje, ¿por qué? Porque es nuestro, pero aparte es visita de primer nivel, del gabinete presidencial. Le dijo don Enrique Peña Nieto, por favor, ve para allá, para inaugurar, bueno, poner la primera piedra de lo que va a ser Paseo La Fe por la carretera Miguel Alemán. Y déjeme presentarle con mucho gusto, con un gran cariño muy especial, porque lo conocemos desde hace muchos años, al secretario de Economía, a nuestro regio, el doctor Ildefonso Guajardo Villarreal, que se crió ahí en la colonia Lindavista, en Guadalupe. O sea, usted fue por la carretera Miguel Alemán y usted dijo, no hombre, estos son terrenos bien conocidos y bien andados, ¿verdad? ¿Cómo le va? Así es, muy bien María Julia, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa. Y para mí como secretario de Economía del país, venir a darle el banderazo a una inversión, pues de más de 150 millones de dólares, para un centro comercial de primer mundo con la mejor tecnología, pues es un motivo de satisfacción y de orgullo como Reggio Montano, como Niallones. Y usted como secretario de Economía viaja mucho, muchos contactos internacionales y aquí y allá, pero a Nuevo León lo está visitando seguido, eso es bueno. Pues la verdad es que Nuevo León es un estado que se reconoce en el país como una líder en la economía. Hemos estado aquí con el señor gobernador dando banderazos a una planta, por ejemplo, Mondeliz, la planta, la productora de galletas más grande en América Latina. Hemos estado involucrados en muchos procesos en los cuales, sin duda, Nuevo León es líder a nivel mundial. Perfecto. Hablamos mucho en los últimos meses y días de la reforma energética, ¿verdad? Pero a partir de cuándo vamos a ver los efectos, y algo que a mí me interesa como regia, los efectos para el estado de Nuevo León, ¿cuándo llegan acá los dineros? Fíjate que uno de los primeros impactos que vamos a observar es el tema del gas. Nuevo León, como tú sabes, como Tamaulipas y Coahuila, están asentados sobre las reservas más importantes de gas del país y que no tienen por qué ser diferentes de lo que está pasando en el Valle de Texas. Tenemos una empresa regiomontana, el Grupo Alfa, que es sumamente exitoso explotando pozos del otro lado de la frontera porque el marco legal no se lo permitía de estado al lado de la frontera. ¿Cómo puedes entender que mexicanos tengan inversiones multimillonarias en dólares pasando la aduana del otro lado y de este lado el marco legal no les permitía generar un gas que es fundamental para alimentar una industria nacional en manufacturas que depende de la ventaja competitiva del gas? ¿Sabías tú que para producir acero se requiere 25% del costo es gas? Cemento, 25% del costo del gas. Hasta para producir tortillas, el 25% de producir un kilogramo de tortillas, el costo es energía. Entonces todo está asociado con lo que nos cuesta la energía y entre mejor podamos producir esa energía a precios competitivos, mejor nos va a todos. Y Nuevo León está estratégicamente posicionado y es la visión que se está desarrollando a partir del modelo que el gobernador le ha instruido a la Secretaría de Desarrollo Económico para tratar de posicionar a Monterrey como el equivalente al Houston mexicano. Doctor, usted tocó el punto de la frontera. ¿Cómo impacta en la economía las alertas que emite Estados Unidos de no viajar o de evitar viajar a nuestro país? Fíjate que uno de los temas que yo más veo cuando viajo en el mundo a convencer a inversionistas a invertir en México es que afortunadamente ya los inversionistas más sofisticados saben que como cualquier país, México es un mosaico. Y justamente hay algunos dos o tres estados con problemas serios que representan inseguridad, que representan problemas, pero la mayor parte del territorio tiene una normalidad económica y de vida. Si tú ves, por ejemplo, las estadísticas de seguridad de un estado como Querétaro, de un estado como Yucatán, de un estado como Guanajuato, son mil veces mejor que muchas de las capitales de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una conducción muy equilibrada. Inclusive Nuevo León en los últimos tres años ha recuperado una credibilidad en materia de seguridad que le da garantías al inversionista de poder localizar sus inversiones. Afortunadamente los conocedores saben que efectivamente tenemos problemas, pero específicamente localizados, y eso es lo que nos ha dado la gran ventaja de seguir recibiendo inversiones muy importantes en México. Qué bueno. Ayer usted estuvo en Tlaquepaque, Jalisco, ahí en la ceremonia del Premio Nacional de la Cerámica. Y hay muy buenas noticias para nuestros artesanos. Me di cuenta, acabo de enterarme, de que la artesanía mexicana, el Vaticano dijo, adelante, aquí la pueden exponer y aquí la pueden vender. Platíquenos de esto, usted como secretario de Economía. Efectivamente, ayer con la representación presidencial estuve en Tlaquepaque, porque, preguntarás, ¿por qué generalmente antes se asociaba la artesanía con la parte social? Bueno, porque es importante, porque nuestros artesanos a veces son nuestros campesinos, es la gente que está con las comunidades indígenas. Pero si ves el valor, México el año pasado vendió artesanías por 5 mil millones de dólares. Es un sector económico importante que llega directamente a afectar la manera como la gente vive y como la gente puede servir adelante. Entonces, yo ayer con esta representación presidencial fui a poner a disposición de los artesanos de México tres instrumentos con los que cuenta la Secretaría de Economía. El apoyo directo del INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, para poderles dar apoyos hasta por 400 mil pesos a comunidades que estén concentradas en proyectos productivos sociales. Uno de ellos, la artesanía, la cerámica. A través del INADEM, del Instituto Nacional del Emprendedor, para tomar proyectos de mayor envergadura para poder llegar a los niveles de calidad de exportación y poder apoyar a empresas dentro de este sector. Y finalmente, ComproMéxico, que es el que nos promueve en el mundo y seguramente es parte justamente de este comulo de salas de exhibición la que tú nos estás compartiendo. Y no hay que olvidar, doctor, que los artesanos están ligados o están encadenados al sector turismo. Sin duda. De hecho, la relación del sector turismo es parte de la cadena de valor. O sea, ha crecido la artesanía, sobre todo por la que vendemos en los centros turísticos nacionales. O sea, eso es un elemento fundamental. Oiga, el año que entra, pues ya ve, va a haber muchas boletas. Va a estar ahí su nombre escrito. Digo, es una pregunta. Mira, María Julia, sin duda que siendo neolonés y siendo el único neolonés en el gabinete del presidente Peña, siempre se asocia mi nombre con lo que va a pasar en este estado el próximo año. Sin embargo, lo único que me ha enseñado el servicio público es que uno construye su futuro a través de lo que uno hace hoy. Mi tiempo, mi esfuerzo y mi compromiso es con el presidente en el proyecto económico del país y ahí es donde están todas mis baterías. Pues sí, pero tomándose ahí un cafecito con don Enrique Peña Nieto ahí en la residencia oficial de Los Pinos, ¿una copa de vino tinto? ¿Por qué no, verdad? Ya cuando está el día terminando, ¿no le ha dicho allá? Vaya para el Palacio de Cantera. El señor presidente, lo que siempre me dice cada vez que me cita acuerdo es cómo van mis proyectos, cuál es el grado de avance, cuáles son los resultados que vamos a dar a la gente. Hasta hoy, eso es mi comunicación. Y recordarás que finalmente los proyectos políticos se procesan con las comunidades. O sea, se procesan en los lugares, en el estado específico y tendrá que ser un proceso donde hay muchos valores que están viendo hacia ese objetivo y se resolverán en su momento, yo creo. Muy bien, señor. Muchas gracias por estar aquí. ¿Le gusta el fútbol? Claro. ¿Tigre o rayado? Tigre, totalmente. ¿Eso? ¿Oíste, Luz Carlos? Ok, perfecto. Me da mucho gusto. Y siempre será bienvenido a este estudio y a esta empresa y a este estado de Nuevo León que lo quiere mucho y que es nuestro orgullo porque es un hombre muy preparado, muy inteligente que atrae, atrae la lana, ¿verdad? Y luego aparte buena gente y buena onda. Y bueno, yo te recuerdo que una vez que nos saludamos hace muchos años... Sí, señor. ...iba yo con mi señora madre que en paz descansa... ...en el Parque Funeral Guadalupe. Guadalupe, exacto. Fíjese, yo cada domingo iba a visitar la tumba de mi madre y el doctor Ildefonso Guajardo, la tumba de su señor padre. Y ahí nos dimos un fuerte abrazo. Y recuerdo porque las más alcahuetas para correr a saludarte eran mi tía y mi madre. Y ahí es donde por primera vez te saludan. Qué bueno, exactamente. Y cada 9 de marzo a las 6.30 de la mañana la primera llamada es de este señor. Muchas gracias. De veras, bienvenido. Y disfrútelo bien. Y bájale acá al licenciado Guillermo Guevara y a Mauricio Morales que lo lleven a comer sabrosamente. Rico. Yo sé que la agenda de trabajo está saturada, está apretadísima, pero es un gustazo tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la familia, por favor. Gracias, María. Vamos a un corte.